Se cortó la llamada. A ver, ¿tenemos otra llamada? Aló, sí, buena noche, bienvenidos a Radio Capital. Sí, no lo escucho bien, a ver. Ya, ya, ok, ok. Este, pero creo que no se escucha bien, no entró bien esa llamada. Tenemos un despacho de Eduardo Juárez que está desde la fiesta de la amistad en la Villa Olímpica de Chorrillos. Cambiando un poco el tema, un ratito más, pero vamos a comunicarnos con Eduardo Juárez. Hola Eduardo, ¿tu opinión importa? Antonio, acá estamos, ¿cómo se va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu opinión importa? Seguimos aquí en Radio Capital informándoles el día del amigo, feliz día del amigo a toda la gente que recién se está enganchando a Radio Capital y a la gente que está en la puerta al ingreso aquí, como las que están llegando también, haciendo su colita para disfrutar del día del amigo. Vamos a conversar con un grupo de chicas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Somos de Radio Capital, estamos en vivo. ¿Celebrando el día del amigo? Feliz día del amigo, por cierto. Feliz día, feliz día. Cuéntanos, haciendo tu colita o terminando lo que has traído. Terminando lo que he traído. ¿Qué has traído? Cuéntale a los clientes de Capital. A Ricatín sin Callao. Claro, a ver bien, porque te manchas. Claro. ¿De qué parte vienes? De San Borja. De San Borja. Hola, ¿tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿de qué parte vienes? De Surco. Surco, ¿feliz día del amigo? Feliz día también. Hola, ¿tu nombre? ¿Qué tal, Gonzalo? Gonzalo, ¿cómo va? Feliz día del amigo. Todo bien, sí, feliz día. ¿Terminando esto para ingresar y tomar más? Terminando para tomar un poquito más adentro. Ja, ja. Bien, gracias, Tico. Feliz día del amigo. Y nos encontramos con alguien de la A, de la A, para que nos cuenten qué es lo que puede encontrar la gente en el interior. De este gran partido que se ha montado, con pantalla gigante, con un estrado espectacular, donde la hija del granjero la está rompiendo. ¿Tienes lo que pasa? Está que la rompe, ahí están a la noche. La gente puede encontrar Fulvito para jugar, Fulvito de Mano, obviamente. El toro loco y todo ese toro salvaje. Cuéntanos un poco tu nombre. Henry True, gerente de la marca Pearson Callao. Y nada, quería invitar a todas las personas que tienen sus invitaciones a que se acerquen aquí al Círculo Militar de Chorrillos. Estamos en un súper evento por el Día del Amigo, gracias a Pearson Callao. El Día del Amigo, pues Henry. Feliz Día del Amigo. A todos los oyentes de Capital. A todos los oyentes de Capital y a todos los peruanos que nos escuchan. Feliz Día del Amigo. Describe un poco qué es lo que encuentra la gente de Capital que viene y toda la gente que viene a pasar el Día del Amigo en el interior de este gran estrado, este espectacular local que se ha implementado a esta barra de la nuestra. Mira, te cuento. Hemos inventado un bar pincenero, súper tradicional, con una zona, digamos, del año 1900 y una zona moderna. Porque piensen que allá, aparte, siempre hablar de amistad, habla también de la tradición cervecera. La primera cerveza del Perú. Hemos visto que en la parte de las paredes, se puede decir así, hay un sinnúmero de figuras que se han pegado, que son cuadros. ¿Qué representa esto? Representa los 146 años de historia que tiene la marca Pearson Callao. Son asistes desde sus inicios hasta los últimos más modernos, siempre hablando de la tradición, de la calidad y de la amistad. Y en este día, el amigo, qué mejor que disfrutarlo con una Pearson Callao en la isla. La seguimos disfrutando. La seguimos disfrutando. Gracias, Henry. Y que se vayan acercando, que un rato entra Almabella y más tarde Barreto. Barreto, más tarde. Así es. El cajón lo estamos sacando. Feliz amigo, gracias. Mi querido Anthony, para seguir hablando contigo, la gente sigue llegando, sigue haciendo la cola, así que ya lo saben. Viene Barreto, viene Almabella, mientras tanto Tati con la hija del granjero la está rompiendo con rato de los concientas. Regreso contigo, feliz día del amigo, Anthony. Feliz día del amigo, Eduardo. Ya saben, en este reunión bastante rociada. Hay que tener que tener cuidado. Y bueno, son las 9 y 46 de la noche en Lima, Ciudad Capital, que era una temperatura de 19, 19 grados Celsius. Seguimos acá, nuestro operador estrella, Jonathan. Y ya retornamos inmediatamente con nuestro programa. Vecina, vecina, necesito su teléfono urgente. Claro, vecina, adelante. ¿Sucedió algo? Sí, en Radio Capital están hablando sobre las madres del vaso de leche. Oye, se reunirán hoy con el ministro de Economía. Te doy los números ahorita. Es el 222-0575, 222-0580. O el 222-0711. ¡Está sonando! ¿Aló? Somos Radio Capital. Radio Capital, 96.7. Tu opinión importa. Más ácido que un limón, más fresco que una raspadilla, más filudo que cuchillo de anticuchera. Lima, agárrate, porque llegó Carlos Carlin de lunes a viernes, a la una de la tarde, por Radio Capital, 96.7. ¡Gracias! ¡Gracias!